¡Apúntate a la tercera edición del Campus Tech Femenino! Te esperamos en la Seiroa, del 29 al 1 de abril. ¡Os esperan muchas sorpresas! ¡No lo pienses! ¡Entrenadoras tituladas! ¿A qué estás esperando? ¡Hay plazas limitadas! ¡Cumplimos todos los protocolos sanitarios! ¡Te espera mucha diversión! ¡Anímate! ¡Os dejamos la información en nuestras redes sociales! Si queréis pasar unos días inolvidables de fútbol, diversión y muchas sorpresas, no os penséis más en apuntaros a la tercera edición del Campus de Technificación Femenino. Aquí os esperamos. Os dejamos la información en nuestras redes sociales. ¡Anímate! Te esperamos en el campo a las 10 menos cuarto, para disfrutar de una intensa mañana entre las 10 y las 2 del mediodía. Y, por supuesto, con una pequeña parada para recuperar nuestras energías. Yo me animo. ¿Y tú? ¡Apúntate! Do 29 de marzo a 1 de abril esperamos vos na tercera edición do Campus Tech Femen do Bergantinos. ¡Apúntate!